Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy vamos a hablar de autismo. El niño era muy sensitivo a las y sonidos, así que se construyó secretos de hiding lugares donde no podía entrar. El niño no le gustó a la gente en el eye. No estaba tratando de ser mean. Solo hizo sentirse uncomfortable. A veces, se iba a flotar de sus manos de nuevo y de nuevo. Un día, se encontró que tenía algo que se llamaba autismo. Mi familia me ayudó. Llegado, encontré mi voz. Y aprendí toda la manera que podía vivir con ella mejor. Intervención early can make a lifetime of difference. Learn the science at autismspeaks.org ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas al Festival del Bien Público. Hoy vamos a hablar, como recién con este spot, basado en historias reales y en testimonios reales del trastorno del espectro autista. Según una estadística, en la Argentina, uno de cada 37 niños o niñas nace con alguna forma del trastorno del espectro autista. Y la creatividad, como recién veíamos, trata de acercar el mensaje, ¿no? De hacer un mensaje que sea cercano para también, en base a lo que vamos a ver ahora en segunditos nada más, poder detectar tempranamente si algún bebé, porque estamos hablando de 12 meses a 24, la edad central para la detección temprana, tiene algún tipo de forma del trastorno del espectro autista. La creatividad se pone a favor de la concientización y de buscar que la vida sea lo mejor posible y también de ayudar a los padres y a las madres a detectar los signos. Este spot va en ese sentido. Social avoidance, like avoiding eye contact, is one of the early signals of autism. Obsession and repetition, like fixation on unusual or spinning objects, is also a signal. And so are speech delays, like no words by age 2, and delays in pre-speech behavior, like pointing. Together, they can be overwhelming. But the sooner you talk to their doctor and screen for autism, the sooner you can start early intervention and change your child's life for the better. See signals, start screening. Learn more at autismsos.org De cada uno de estos spots vamos a estar hablando con nuestras invitadas que voy a presentarles ya mismo. Alexia Ratazzi es psiquiatra infanto juvenil de Panacea. Bienvenida, Alexia. Gracias, Maxi. Karina Morillo es la mamá de Iván y es fundadora de la Fundación Brincar. Bienvenida, Karina. Muchas gracias, Maxi. Un placer recibirlas. Bueno, arranco por Alexia en este caso. Tu opinión sobre el spot. Vamos a hablar del spot y vamos a hablar de la temática, por cierto. A ver, el spot nombra obviamente señales que son muy importantes poder identificar, pero desde el punto de vista un poquito subjetivo y esto creo que lo veníamos también hablando con Karina, es un poquito triste, ¿no? Y a nosotros nos gusta una mirada un poquito como más proactiva y no tan triste. Más allá de que es verdad, ¿no? Esa imagen de ese bebé adentro de una mamadera, separado de su madre y que yo entiendo que muchas veces estos desafíos en la comunicación generan esa frustración y ese no poder como conectarse. Pero me asusta un poquitito el mensaje que es como bastante desesperante. De hecho, se llama SOS, ¿no? Es salvar nuestras almas. Me parece que el contenido está bueno. Estaría buenísimo hacerlo de una manera más amorosa. Claro. Karina, vos que podés hablar también desde la preexperiencia, ¿no? Yo creo que en el momento de sospecha uno siente mucha angustia porque no sabés lo que está pasando. Y también coincido con Alexia que quizás el contenido es correcto, pero ya la música te da la sensación de una película de miedo y te genera miedo, ¿no? La forma de la campaña. Y yo creo que tenés que darle esperanza a los padres. Claro. Es importante que aprendan cuáles son las señales, pero lo podemos hacer de una forma positiva e incluso nosotros, me acuerdo que nosotros hicimos una campaña desde la red de espectro autista, tanto Panacea como Brincar junto a otras organizaciones, somos fundadores de la red. Hicimos una campaña de bien público, una campaña gráfica, Mirame, de la detección temprana, y me acuerdo que debatimos si teníamos que incluir la campaña dentro de la web de Redea o generar como un sitio aparte, que de hecho lo hicimos, y llamamos al sitio www.mirame.org.ar, porque nos pusimos en los zapatos de un padre, digamos, que está en ese momento de sospecha, y de repente encontrarte con la noticia así tan fuerte, puede ser un poco apabullante y sobre todo no tener como, que no haya como un mensaje proactivo. Claro. Me tomo de lo que decía Karina, Alexia, recién, esto de desde dónde construimos los mensajes, ¿no? Porque en este programa hablamos de publicidades, hablamos de publicidades de bien público, y siempre la emoción que tocamos, la emoción que elegimos es importante. Y acá esta emoción es miedo, o sea, y ojo con el tema del miedo, porque a veces puede funcionar como barrera. Esto es lo que a mí me asusta, o sea, porque de hecho hay muchas familias que por miedo a que se trate de esto, tal vez prefieren no ir a consultar. Por supuesto. ¿Se entiende? Porque no quiero encontrarme con esa verdad, con ese mensaje. Y si nos está funcionando una campaña, digamos, de difusión, que lo que está intentando es consulten, si ven una señal consulten, porque es muy importante la intervención temprana, de hecho lo es. Si vos estás generando miedo, y eso hace que la persona no vaya a consultar, porque no quiere escuchar ese diagnóstico, y estamos justo generando lo contrario. Esto es lo que diría, tengamos cuidado nada más. Claro. De hecho, el spot anterior con el que arrancamos el programa es spot animado, donde este niño vuela, donde este niño demuestra que tiene otra percepción de las cosas, y ahí voy a Karina y a partir de tu experiencia y la de otros que habrás conocido también. Digo, es desde ese lugar, ¿no? También de entender que cada uno es único y cada uno brilla con una luz propia. Es por ahí. Exacto. Exacto. Yo creo que una condición no es límite ni techo de nada, y justamente lo más importante es darle a los padres esperanza, que tiene toda la vida por delante para lograrlo. No importa el tiempo, con los apoyos necesarios va a poder lograr un sinfín de cosas. Claro. Y para los padres, el momento del diagnóstico, quien se lo da, no se olvida nunca de la forma en que le dieron el diagnóstico, y muchas veces relatan que ese momento es un momento muy frío. Entonces, nosotros hacemos muchas justamente campañas y acciones de concientización para que justamente se tenga en cuenta, como decía Alexia, la emoción de ese momento, porque te queda como anclado. Y también, tomando el tema de las señales, sería muy positivo que también las campañas de bien público pusieran cuáles son los hitos de desarrollo que tiene que alcanzar un bebé entre los 18 y los 30 meses. No en positivo, mismo hacer campañas en los cursos de preparto. Claro. Saber cuáles son estos hitos. Por ejemplo, yo no sabía que señalar con el dedo era algo tan importante. Mirá. Nos dicen que es mala educación señalar con el dedo. Sin embargo, un bebé, antes de hablar, para justamente mostrarle el peluche a la mamá o el papá, señala, lo mira, justamente esta mirada conjunta, la atención conjunta, vuelve a mirar el peluche, y eso es comunicación. Y eso es un hito de desarrollo Alexia, no puede decir mucho mejor que yo, que es clave. Y uno como padre no lo sabe. Entonces sería muy útil saber todas estas pautas de desarrollo que tienen que estar tal cual, sin miedo. Claro. Fíjense ustedes que hasta qué punto estamos hablando de que hay informaciones básicas que desconocemos en general en una sociedad. Y hay ideas que son clave. Hay ideas que son fundacionales y que marcan para siempre. De esto habla la próxima propuesta de la creatividad. Los autos pueden conseguir un en planetario. Una vez más que un comparison durante el juego es lo que está pasando. Una vez más. Bien, y aquí lo que vemos es una escena de un momento donde se ve el padecimiento. La pregunta que le quiero hacer a Karina en relación a este spot es ¿desde qué lugar contar algo que sucede sin caer en el estigma? Que es algo que puede ser muy doloroso para aquellos que tienen el trastorno del espectro autista o para quienes son familiares. Totalmente. En este caso me parece que justamente está muy bien mostrado. Obviamente ir para nuestros hijos, ir a un cumpleaños es un desafío enorme. Y muchas veces uno como padre lo vive como un embudo. Decís, uy, ¿qué va a pasar? Porque hay un montón de estímulos, globos que explotan, chicos corriendo, cantando. Hay un montón de estímulos que pueden ser como muy avasalladores para una persona con autismo. Y me parece que en esta campaña lo que está muy bien logrado es mostrar una situación cotidiana donde la familia también va aprendiendo porque la inclusión empieza por casa. Todos tenemos que aprender cómo apoyar. Y también mostrando cómo podemos cambiarle la vida al otro con un gesto tan sencillo, ¿no? Cómo apoyarlo. El mejor apoyo para una persona con autismo es otra persona. Y acá, poniéndole, se ve que en este caso, el chiquito tenía hipersensibilidad auditiva. Claro. Y entonces poniéndole un auricular lo estaban ayudando. Entonces creo que tiene que ver con esto de conocernos y poder apoyarnos. Y a veces una pregunta tan simple como, ¿cómo te puedo ayudar? Claro. Puede abrir un mundo. Pero no lo hacemos. Claro. Ese es el problema. Habría que insistir con eso, ¿no, Alexia? Absolutamente. Yo creo que es la pregunta. Porque además es una pregunta que se contesta siempre desde la singularidad de las personas. Porque la realidad es también que cada persona es única y cada persona necesita cosas diferentes. Digo, como este niño necesitaba frenarle porque era muy hipersensible auditivamente, hay otros niños y niñas dentro del espectro autista que tal vez no tienen esa hipersensibilidad auditiva y necesitan otra cosa. Ahora, para enterarte qué es lo que necesita ese niño o esa niña, bueno, obviamente a estas edades tenés que preguntarle a los padres. Por eso es tan importante que los padres, los familiares cercanos, conozcan muy bien el perfil único de ese niño en particular, de esa niña en particular, qué apoyos necesita, qué cosas hay que evitar, porque le molesta mucho y por eso el conocimiento es tan, tan importante. ¿Hay más diagnósticos en los últimos años de personas con autismo? Sí, se ha visto esta, digamos, hay como una tendencia muy creciente en lo que es la prevalencia en estos últimos 10, 15 años. Cada vez la cifra es como más alta. Estamos en una cifra aproximadamente, hoy se estima que entre el 1 y el 2% de la población mundial tiene una condición del espectro autista. Las cifras en Estados Unidos del CDC dicen 1 de cada 54 niños en edad escolar y esta cifra cada vez es más alta. Se explica de diversas formas. Pero bueno, algunos dicen que como la gente sabe más, la gente consulta más, hay más difusión, esto también amplía un poquito como la cantidad de niños y personas, no voy a decir niños porque la realidad es, y esto es una realidad también, y estos últimos años, no solo que los niños crecen, que hay muchos adultos que transitaron su vida sin un diagnóstico y en la vida adulta... Se enteran, digamos. Miran un video, leen una revista, se encuentran con alguien que les menciona, ¿sabés lo que es el síndrome de Asperger? Y de repente se ven identificados y van en busca de un diagnóstico. Y nosotros estamos teniendo muchas consultas de personas adultas que no tenían un diagnóstico antes y que ahora lo están entendiendo. Y en un ratito va a estar uno de ellos con nosotros contándonos cómo es en la adultez. Porque el programa ya ha pasado con otros spots por esta temática y nos visitó Valentín Muro, que es alguien admirable, y él decía, bueno, hay que hablar de los que no somos niños y también tenemos algún trastorno del espectro autista y necesitamos incluso, por ejemplo, acceder al trabajo, acceder a un montón de situaciones socialmente que en un ratito vamos a repasar. Cuando, desde la perspectiva maternal, hay un momento que debe ser complejo de asimilar como cualquier noticia, pero desde que entraste al estudio percibo que sos una persona muy alegre, muy positiva y que de pronto tuviste muchos triunfos como madre en acompañar a Iván. Perdón que haga una pregunta tan personal, pero me gustaría escucharla. Ay, bueno, gracias por lo de positiva. Sí, yo, bueno, trato de justamente siempre mirar el lado brilloso de la situación y creo que Iván ha sido un gran maestro en mi vida para eso, para poner prioridades, para acordarme que la vida es simple, que yo veo que Iván llega a casa y hay una tostada con manteca y un vaso de agua y es la persona más feliz del mundo y digo, tiene razón, porque llegar a casa y que haya un pan con manteca es lindísimo y yo siempre digo que Iván me enseñó a estar en este mundo de una manera más despojada, auténtica y feliz. Qué lindo. Muchas veces cuando hablamos de visibilizar, de concientizar, de representar desde lo audiovisual, hay series que ayudan mucho. Por ejemplo, Atypical, una serie muy lograda, de mucho éxito por suerte, o The Good Doctor. Y también otras improntas que, bueno, como Pablo, desde Nat Geo Kids, que permitió también, incluso con la voz original de varias personas chicos que tienen alguna forma de autismo, poder llegar a un público más juvenil. ¿Cuán importante les parece este tipo de propuestas, que son todas artísticamente además muy buenas? Yo creo que, por ejemplo, lo de Pablo está bueno, porque además los destinatarios son niños y niñas. Y el hecho de, porque Pablo no sé cuántos años, pero es chiquitito y es el público de ese dibujito animado, son niños pequeños. El hecho de poner el tema desde que son pequeños, todo lo que es la diversidad humana es súper importante. Por eso siempre se habla cuando se dice, si vos querés una sociedad inclusiva, y ya vamos a dejar esa palabra en un poquito, una sociedad que conviva en la diversidad humana, necesitas una educación inclusiva. Necesitas que desde que son niños, estén en contacto con todo el resto de los niños. Antes de pedirte la opinión, Karina, porque vamos a tener todos las más ganas, vemos un poquito de Pablo. ¡Qué hermoso! Como mamá, fanática, imagino. Me encanta. Aparte de que... Es hermoso. Es lindísimo, es alegre, te da mucha fuerza, y aparte que me trae un recuerdo muy especial porque estuvimos en el lanzamiento de Pablo acá en la Argentina con todas las organizaciones de Red Espectro Autista. Y fue la primera vez que Iván fue a un cine. Entonces, para mí fue, me la acuerdo... Inolvidable. Como un lugar, como un, digamos, un momento muy especial. Y lo lindo que tiene Pablo, ¿no? Y mostrando que las personas con autismo son sumamente creativas, usan colores, tienen imaginación. Entonces, creo que está muy bien logrado. Aparte fue escrito por una tía, de una persona con síndrome de Asperger. Y entonces se nota que está como muy bien pensado y que hay mucho amor en ese dibujito. Sí, se nota algo muy amoroso y muy luminoso. Exacto. Pero lo ves, eso se trasuda también. Y además, fíjate que hace enfoco en las características de cada uno de los personajes. O sea, cada uno de los animales menciona una característica. Exacto. Y todos tienen alguna característica y algún talento. Y lo que dice, se divierten juntos, ¿no? Es juntos. Por supuesto. Y todos respetando... Juntos en la diferencia. En la diferencia, en la diversidad. A ver, porque los humanos somos diferentes. Seguro. Pero la verdad que juntos nos podemos divertir. Seguro. Vamos a compartir ahora el spot que hicieron en Brincal, que tiene que ver con los mitos sobre el autismo. Lo vemos. Se dice que las personas con autismo no pueden trabajar, que las personas con autismo no pueden hacer deportes, que las personas con autismo no tienen sentimientos, que no se pueden comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. Este mensaje es para romper con todos esos preceptos, informar bien y dedicarnos a que las personas con autismo estén cada vez más integradas. Bueno, contundente y también llamando a que se comprometan personas de gran llegada popular acá, ¿no? Me imagino que fue también para ustedes una satisfacción hacerlo y tener tanta adhesión, ¿no? Sí. Y también te muestra lo que se puede hacer cuando nos juntamos todos, cuando trabajamos en equipo. Esto fue realmente un enorme trabajo de la agencia Di Paola, que hizo esto pro bono. Fueron quienes hicieron la campaña Mirame, de la red espectroautista, así que muy agradecida a ellos. Y muestra cómo cuando nos juntamos la sociedad civil, el sector privado, el sector público, podemos lograr cambiar las cosas, transformar las cosas. Entonces, realmente esto fue como participaron 100 personalidades del mundo del deporte, la actuación, de la música. Y lo que queremos y yo lo que quiero como mamá es que lo vean a Iván y a todas las personas con autismo, como la veo yo, como personas llenas de posibilidad, como cualquiera de nosotros, con cosas que le gustan, cosas que no. Seguro. Pero eso es lo que tenemos que empezar a mostrar. ¿Qué edad tiene Iván? De la persona. 20 años. 20 años. Bueno, qué lindo. Para cerrar, un poco ya lo empezó a responder Karina. Quiero escuchar también tu visión, Alexia. ¿Qué falta como políticas públicas, como elementos centrales para construir un futuro mejor? Tenemos muchas barreras por eliminar y una de las que surgió mucho en esta conversación tiene que ver con las creencias y los mitos. Porque esas son barreras invisibles, pero son las barreras que más operan para frenar las posibilidades de las personas. Y yo creo que algo que siempre es muy útil y también lo venimos hablando mucho es una perspectiva de derechos. Una perspectiva basada en los derechos humanos. Creo que eso es un gran ordenador porque cuando pensamos en derechos humanos, que son de todos, pensamos en cosas tan básicas como la salud, la educación, el trabajo, el acceso a la justicia, la vida independiente, la no discriminación, estamos hablando de esos derechos humanos a los que toda la sociedad tiene el derecho. y creo que tenemos muchos ejemplos en la actualidad donde se vulneran esos derechos. Entonces, si podemos poner el foco en cada uno de estos derechos y decir, ok, pará, ¿qué problema está habiendo acá? En este derecho a la educación inclusiva y de calidad. Bueno, eso nos ordena para decir, bueno, tenemos que ver cómo hacemos para que todos los estudiantes dentro del espectro autista tengan derecho a una educación inclusiva y de calidad. o a la vida independiente, bueno, a mil cosas. A tantas cosas. Fue un placer enorme haberlas tenido en el programa. Mil gracias. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a seguir hablando con testimonios también, por supuesto. El spot que viene ahora se llama Tiende la mano al autismo. No quiero que unas manos se aparten a mi hermana en el recreo. Quiero que las manos de un médico nos den tranquilidad. No quiero manos que señalen a mi hijo por jugar diferente. Pero sí quiero a más empresarios que como yo estrechen la mano a los que se merecen también una oportunidad laboral. Por ello, queremos una administración y una sociedad que tienda la mano a las más de 350.000 personas con TEA que hay en España para que se puedan incluir en las aulas. Para conseguir más recursos con los que atender a las personas con trastorno del espectro autista. Y sobre todo para conseguir su plena inclusión en la sociedad. ¿Y tú? ¿Nos tienes la mano? Y ahora le damos la bienvenida a Gastón Perile que es uno de los creadores de la liga Asperger 7 y que a los 43 años fue diagnosticado y viene también a contarnos parte de su historia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Un placer. ¿Cómo fue ese momento de tus 43 años fue esclarecedor conocer el diagnóstico? Te diría que me dio identidad. Como que a mí me faltaba algo porque parecía que el equivocado era yo. Entonces uno te lo termina creyendo, ¿viste? Te lo dicen en la escuela, te lo dicen en el trabajo, te lo dicen tus amigos. Yo tuve la suerte que en la familia tuve la señal de no alarma siempre desde chico. Como que me dejaron ser. Gastón no habla habla cuando necesita hacerlo. O sea, esa presión de ser como hijo de cualquier vecino no la tuve. Eso me ayudó en la señal de la no alarma. Como está la señal de no alarma hasta me tocó a mí. Y llega a los 43 años yo formé familia, tengo un hijo de 21 años, me agarró divorciado y yo siempre lo cuento, lo mando al frente a Sebastián de Caro porque yo no conocía ni la palabra Asperger. Entonces, viendo en YouTube justo él comentó y ahí abrí una solapa, googleé y apareció todo el mundo. Claro. Y ahí apareció la Asociación Argentina de Asperger y aparecieron testimonios y apareció bibliografía, bibliografía que era mi vida. Decía cada etapa de mi vida, las luces, el sonido y decía me está representando. Entonces, ahí fue que traté de buscar un lugar para como la asociación para investigar. para investigar y yo soy medio reacio a a los psicólogos entonces no quería meterme porque es un tema delicado porque yo después me enteré que no cualquiera lo puede, hay gente especializada como Alexia que está en el tema porque si no viene bipolaridad, psicopatía, cualquier diagnóstico errado. Y en ese momento vos entonces fundás, armás esta Liga Asperger 7 y me contabas que es un espacio muy libre de mucho entendimiento donde nadie se juzga pero es un espacio también de pertenencia ¿no? Sí, sí. Puede haber 30 adultos acá y hablan dos tres cinco y por ahí se levantan y se hacen grupitos o hacemos juegos de mesa y por ahí hay adultos que ni siquiera saludan, se sientan, escuchan todas las dos horas y por ahí en la segunda o tercera charla se animan a decir su nombre porque hacemos una ronda de presentación y es un lugar ameno para más que nada para contenernos entre todos que muchos que muchos no lo logramos en algunas etapas de nuestra vida en algún ambiente hostil como puede ser la escuela que es el caldo de cultivo es el caldo y también en el devenir de tu vida hoy tenés 50 50 en estos siete años fueron años de revelaciones imagino también vos decís esto de entendimiento claro contame en interior yo siempre hablo de la mente de amiga si vos tenés todo tu exterior en contra y además tenés a tu mente que te dice si sos un idiota ya terminaste porque la tenés full time y vos pudiste transformar a tu mente en una aliada en una aliada usando un nexo traductor esa voz que no habla siempre entonces me hablaba bien me daba ánimo en vez de tirarme abajo porque hay situaciones en la vida que estás vos solo entonces bueno estamos acá solos si no nos unimos mente y y ser y ser claro y Gastón vos sos músico ¿qué te da la música? ¿es otro lenguaje que también te permite conectar desde otro lugar? yo siempre cuento que es como contarle a un amigo todo tener una una sesión de terapia tocar el piano la guitarra o la batería la batería la batería fue el primero porque a los 18 años eso me cuando llegaba así de trabajos que me costaba un montón conseguir igual logré estabilidad en la adultez pero esa descarga ese poner ACDC o DIPARPUL y darle lo pesado antes de matar a alguien viste y eso después componiendo las historias bueno las canciones dicen eso cosas que no le podría contar a nadie ni al psicólogo porque yo medio que yo tengo un amigo que le digo como Stark y Hocha hace 30 años que es un neurotípico viste que dicen neurotípico y del espectro autista como que hay un bando por eso la liga de Asperger 7 porque empezó todo como un cómics como un cómics claro los supuestos malos el neurotípico y es lo más es más neurotípico que hay el extremo extremo y él me fue desde los 18 años llevando haciendo terapia y la música me da eso componer lo que me pasa las crisis que tuve la vuelco en la canción y me voy a dormir como si le hubiera contado a un terapista o un amigo toda mi mi desgracia y mi sufrir del día porque la mente te lo proyecta una y otra vez viste tenemos un spot para compartir con vos Gastón y con todos los que están viendo el programa para seguir charlando después de eso las personas con autismo suelen tener dificultades para aceptar adaptarse e improvisar ante cambios de planes repentinos buenos días Antonio ¿cómo estás? hola buenos días hoy es el gran día ¿has dormido bien? sí está todo controlado con ganas de exponer ya ya me imagino ya hemos hecho un gran trabajo estos meses así que vamos a por ello sí nos lo darán seguro los otros dos proyectos están menos desarrollados y son algo más caros sí ya me han dicho que somos los mejores valorados pues nada solo hay que ir y defenderlo ante el tribunal ir y ganar sin presión sin presión sí sí seguro bueno luego te llamo vale y te cuento vale perfecto que vaya bien venga hasta luego muchas personas con autismo muestran inflexibilidad de pensamiento y comportamiento ante los imprevistos llegando a angustiarse y resistirse a los cambios en horarios recorridos o hábitos establecidos en España hay más de 450.000 personas con trastorno del espectro del autismo no entenderlo no sirve como excusa ponte en su lugar juntoalautismo.org ¿tu opinión? me siento reflejado sí hay una cosa yo no hubiera soportado con esa sonrisa que el jefe lo llame en el desayuno yo estaría concentrado claro porque estoy enfocado en ese objetivo y no me puede mover nada claro ese llamado me alertaría no le pondría esa sonrisa al jefe y después como hay algo gracioso dice el jefe sin presiones pero a ganarlo ahí te puso cien por cien ahí te si no tenés la mente de amiga y empezás y después eso lo del tren lo del imprevisto a mí me ayudó mucho porque yo también soy técnico en máquina en herramientas en la técnica me ayudaron a resolver esos problemas fue también como una una terapia la técnica porque estás solucionando claro es como un ejercicio pequeño todo el tiempo y el tener la mente de amiga te hace que al estar ahí ante el imprevisto bueno opciones y salen las opciones a ritmo acelerado y hay personas que te quieren sacar de eso por ahí cuando estás en una situación de crisis bueno fijate que el día está lindo respirá no 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 me saques de problemas yo no tengo tren en este caso no tengo tren tengo que ver cómo llego taxi tengo que ver pero la técnica a mí en particular me ayudó en eso bien interesante porque en salir enseguida por dentro pasan diez mil revoluciones las palpitaciones porque el imprevisto no lo tenías pero buscá la solución y es común que el diagnóstico venga a los 43 o a una edad que no es en la primera infancia creo que hoy en día es más común a temprana edad como decía Alexia en nuestro tiempo no era no se jactaba de ir a los padres al psicólogo además hubo otra herramienta que fue el límite económico de mis padres yo reconocerlo como autoridad me hacía respetarlos y por ahí me trabajaba esos esos frenos que tenía en la vida y decir bueno hay que llugarla porque no en casa o sea trabajan los dos entonces ese límite económico también me ayudó porque de alguna manera te impulsaba a cruzar barreras totalmente una cosa que dijo Alexia que te quiero preguntar para cerrar lo mejor que alguien puede hacer es acercarse y decirte por ejemplo qué puedo hacer por vos cómo te puedo ayudar te parece bien esa pregunta y si es un extraño sí si es cercano yo lo diría lo tendrías que saber claro ponete la camiseta exacto gastón gracias por haber venido un placer gracias por la invitación y bueno verás que los tips de adultos uno demora en llegar pero se va llegando a la sonrisa al ida y vuelta al responder preguntas así que un placer hay un mundo después gracias gracias a vos Gastón Perile músico y uno de los creadores de la liga Asperger 7 con nosotros después de una pausa los que hacen bien público seguimos en la televisión pública ya volvemos y seguimos ahora en el festival del bien público con los que hacen bien público vamos a hablar de Sembrando Oportunidades ayudan a 230 chicos de nuestro país que están viviendo diferentes situaciones muy complejas de exclusión los conocemos y después la charla Sembrando Oportunidades es una fundación donde trabajamos para que todos los chicos a pesar de haber nacido en diferentes contextos puedan tener las mismas oportunidades y cuando hablamos de oportunidades podemos encontrarlas en lo más simple la oportunidad de sentir que todo lo que nos proponemos es posible aprendí que con esfuerzo puede hacer lo que sea Vero Montenegro es la fundadora y presidenta de la organización Sembrando Oportunidades y nos visita en esta noche ¿cómo estás? bienvenida muchas gracias gracias por la oportunidad de este espacio un placer bueno contanos exactamente qué hacen ayudando a más de 200 niños y niñas que están en situaciones muy complicadas concretamente en la provincia de Buenos Aires nuestro principal objetivo es tratar de que estos chicos puedan replantearse que pueden tener una vida distinta a la que les tocó que puedan descubrir que son capaces hay un tema muy importante de autoestima esto de creer que no pueden están acostumbrados a recibir siempre esto del asistencialismo de recibir la comida de depender de la vianda de siempre depender de un otro entonces nuestro trabajo apunta obviamente tenemos que de alguna manera garantizarles las necesidades básicas porque un chico con hambre difícilmente pueda estar bien predispuesto para incorporar educación o lo que fuese pero siempre apostando o apuntando a que ellos tienen que formarse tienen que incorporar ya desde chiquitos hábitos rutinas cosas a las que no están acostumbrados y que son muy sencillas desde el inicio los chicos vienen y participan dentro del espacio de lunes a viernes a contraturno del colegio entonces ahí vamos trabajando de acuerdo a cada edad con cosas como los chicos vienen por elección propia en su mayoría obviamente tiene que ser un espacio recreativo donde se sientan a gusto apuntamos a que sea como un segundo hogar y ahí poder ir trabajando con ellos y detectando de cada uno las dificultades las habilidades tratar de potenciarlos en aquello que por ahí se sienten fuertes o inseguros y tratar de que sostengan la escolaridad formal que es un tema que también es muy complejo bueno y dentro de eso viene un tema de salud de vivienda todo que acompaña de problemáticas claro ¿hace cuánto está trabajando la fundación? Sembrando oportunidades se fundó en el 2018 yo en lo personal estoy dentro de estos mismos hogares desde 2011 ya pero bueno siempre en esta búsqueda y juntándote con gente en el camino que se suma primero acercándote tal vez donaciones que es como arrancamos todos y después nada tratando de participar del proyecto ¿no? cuando te das cuenta que con la donación tal vez suplís la necesidad de un momento nada más pero bueno no cambiás esa realidad en relación a eso te quería preguntar ¿qué son los logros las cosas que ustedes han podido ver en este tiempo? que a veces son cosas pequeñas pero que hablando de vidas humanas son muy importantes ¿no? mira son montones la verdad que yo soy nada una convencida del proyecto porque bueno me ha tocado desde que empezamos ahora ver el crecimiento de muchos chicos y es impresionante ver el cambio ya desde el cómo ingresan a nada allá al año a los meses cómo empiezan a estar ¿no? esto de que no se animaban qué sé yo algunos chicos que jamás decían nada nosotros les damos un taller de arte por ejemplo y tal vez los más grandecitos o los adolescentes que son los cancheros los piolas de la calle empezaban medio probar y bromeando y por esta inseguridad ¿no? de qué voy a hacer yo y después por ahí descubrían y se iban permitiendo con este ¿no? de sentirse en confianza y descubrían de generar ese vínculo y esa empatía y de descubrir el potencial que tenían y de ver que son capaces y lo mismo nos pasa tal vez con las tareas del colegio ¿no? con cosas que que se resisten por vergüenza y que cuando ven que no tiene nada de malo que nadie nace sabiendo cuando hay alguien que le está diciendo escúchame qué problema y te equivocaste y todos pasamos por lo mismo este tema que un poco escuché que hablaban al principio ¿no? del bullying ¿no? de lo que se encuentran en el colegio cuando vienen ya del vamos parten ya llegan obviamente distintos probablemente ya sin calzado con los útiles que fueron consiguiendo como pudieron entonces ya desde ahí ahí viste como sí un quiebre ¿cómo se puede ayudar para quienes quieren dar una mano? hay mil mil maneras obviamente la necesidad económica siempre está porque el poder contar con un ingreso estable nos da la tranquilidad de poder proyectar en el tiempo pero también hay mucho de tiempo de recurso humano de poder acercarte a dar apoyo escolar tenemos voluntarios de apoyo escolar virtual y algunos presenciales tenemos unas chicas que vienen a dar un taller literario que queremos que los chicos descubran algo que a mí se les hubiese ocurrido el gusto de la lectura y el saber qué les puede aportar eso a veces compartiendo solamente desde las redes ya eso multiplica y aparece de repente la ayuda donde menos lo esperás total pero gracias por haber venido no bueno gracias a vos otra vez por la oportunidad un placer nosotros nos vamos la próxima semana hay más creatividad hay más improntas para pensar un mundo mejor y también claro desde los que hacen bien público gracias por habernos acompañado chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.